El ejército productivo es la clase obrera unida, liberada y liberadora. El ejército productivo obrero es un ejército no convencional para vencer una guerra no convencional. Llegamos aquí a un grupo de trabajadores ya con nuestro equipo que tenemos, que hacemos un trabajo técnico previamente en la entidad donde nos convocan, tanto industrial y esta nueva experiencia que tenemos con una institución pública, y que venimos a apoyarlos a ellos, los nudos críticos que tienen, y además en esta área turística que es tan importante para el país, para así apalancar el aparato productivo y apoyar a los compañeros del Ministerio de Turismo. Hay cinco, transporte, chiller, ascensores, el motor y los alumbrados del perímetro. Pero cuando yo estoy trabajando aquí me produce un dolor realmente entrar a unas instalaciones que a las 9, 10 de la mañana ya no puede uno trabajar por los inoperantes para eso. No había aires, los ascensores no funcionaban. Bueno, una serie de cosas que me parece ilógico. Entonces me parece que no podemos ser inoperantes cuando estamos viviendo un proceso, esto es tan interesante y que requiere de organización, organización, movilización y formación de la conciencia popular. Y es lo que estamos haciendo. Se enriquece, por supuesto, de hacer el trabajo bien, de motivar, de haber ayudado a eso. Por eso se llama trabajo voluntario. Es un trabajo desprendido que está ahí y que es bien importante para poder seguir avanzando. Que requiere de muchísima, muchísima fuerza, muchísima disciplina, voluntad, sobre todo, ¿no? Y sí, sí, cansa, cansa, agota físicamente. Pero es un cansancio que al final del día o al final de la batalla estás cansada pero estás satisfecha de haber visto los resultados de tu trabajo. Y creo que lo más maravilloso de cansarse trabajando es tener unos buenos resultados. A nosotros no nos impida un lujo, nada. A nosotros nos toca dormir en colchonetas, nos toca dormir en... Yo duermo principalmente en hamacas. No me la traje porque supuestamente tenía para la capital yo venía más o menos preparado, pero nosotros estamos en mi hamaca. Lo que queremos es tratar de hacer relaciones complementarias entre las empresas del Estado y no relaciones capitalistas, que es la que existe, donde si no me pagas no te despacho. O donde cada quien anda buscando su beneficio propio. A costillas de incluso la quiebra de empresas hermanas que tienen al lado. Bueno, obviamente tocamos muchos intereses y nos ha pasado, por ejemplo, en industria petrolera hemos llegado a hacer actividades que otrora lo hacían solamente empresas contratadas que cobraban en dólares. De hecho, cuando estuvimos en el CRP de Amuay, el complejo refinador Paraguaná en Amuay, nos decían pues que nosotros estábamos cobrando 12 mil, 13 mil dólares por las actividades. Realmente, bueno, a veces uno se reía y después ellos se daban cuenta de que no era así. Y eso, de verdad, para muchos les parece muy extraño. Como una cantidad de personas, profesionales, obreros, empleados, lo que sea, están allí dando el todo por el todo. Sin importar de 7 a 7, hasta las 9, 10, 11, 12 de la noche, lo importante es resolver algo. Tenemos una meta. Cumplir con una actividad en el tiempo, que son 5 días, es un tiempo peritorio, pues, corto, pero es justamente para ser incisivos en lo que se va a hacer. Todas las batallas tienen muchísimos nudos críticos, ¿no? Que no tienen solamente que ver con lo que se esté reparando como equipo, como maquinaria. Tiene que ver con que, bueno, nosotros venimos a romper una inercia que está en una planta o en una fábrica de trabajadores y trabajadoras que están quizás en algún momento cansados de ver que casi siempre es lo mismo. O sea, que viene alguien a proponer que va a hacer algo y no se hace nada, que no está el resultado. Cuando nosotros llegamos, pues, ellos tienen, están predispuestos porque piensan que va a ser el mismo resultado. Y a partir de eso, pues, bueno, hay rechazo. Al principio hay mucho rechazo porque no conocen la experiencia. Ya al final de la batalla o ya finalizando la batalla, pues, se unen a ella y se dan cuenta que nosotros estamos ahí porque nos interesa que esa planta funcione y que no nos debemos a ninguna institución, ni privada ni del Estado, que somos un movimiento social de trabajadores y trabajadoras de la organización de la clase obrera. Y qué bueno que sean compatriotas y camaradas que vengan a apoyarnos con esta labor. De verdad, venía a darle las grasas en nombre de Innatur, en nombre de todos los trabajadores de Innatur, porque estábamos esperando mucho porque se recuperaba nuestra empresa. Somos unos locos revolucionarios, comprometidos con la patria. Unos locos que, bueno, en el corazón lo que les brota es el chavismo y las ganas de que la revolución continúe. Y bueno, si alguna vez dijimos que todos somos chaves, créanme que cada uno de los militantes del Ejército Productivo Obrero están demostrando que la clase obrera es chave y estamos aquí haciendo patria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!